Para llegar aquí, hasta la área de este ruido. Inicia Hacienda el Alcuyé, que este es su debut oficial en un torneo ya de cuenta, en un campeonato. Ellas tienen apenas ocho días que debutaron y ya están listas para el inicio de la música. Con su voz de mando que darán inicio a los ejercicios. Con resultados de experiencia y juventud. Agradezco sobremanera a Ricardo Vargas que me está auxiliando en este momento. Se vino a divertir y lo pusimos a trabajar. Arrancan sus ejercicios. Para iniciar formando un círculo concéntrico dentro de los nueve metros Para esta coladera que nos brinda en dos cientos La coladera, la encabezada y después le han llamado así la Candelaria Estamos en las fiestas de la Candelaria en el municipio de Tecomán Con este campeonato y exhibición La exhibición la llevarán solamente los equipitos de Dientes de Lecho Y todas las demás categorías adultas están entrando en competencia Después estará el caladero y puntas Competencia con bolsa económica de premio Aquí seguimos con la escaramuza de Cientel Alcuyaque Se ha detenido un poco El arreo se le ha... Un accidente simplemente Una de las riendas se le cayó a uno de los caballos Nos están indicando la juez que tienen que reiniciar la salida del anterior ejercicio Para darle continuidad Pensé que ya... Se arregló ahí el arreo Es muy importante que el arreo o la rienda esté bien Pues hay que recordar que es la manera en la que se maneja el caballo o el equipo Ya reinician, no del inicio Sino del ejercicio donde suspendieron Aquí las vemos Como mencionaba Para este ejercicio Que es un giro de 360 grados Que se llama la campana Y ahora un ejercicio de categoría libre Con un tono de ángulos Que se llama Sola Mágica Tiene otro Un ejercicio de flores Que se llama el paraíso Ahora volvemos Para preparar este ejercicio compuesto Tiros de 180, 270 grados Volcán de Colima Como ellas mismas se hablan Con señas, con las manos Dale calma, dale velocidad Eso es lo importante de una escaramuza Que se hace la comunicación Y que esté en todas Porque aquí la sincronía es muy importante Ahí vemos ese caballo blanco Que anda rejego echando patada Pero la domadora lo trae al pique Ese caballo va Molesto Esperemos no pase de nada Y ella lo pueda dominar Abogando Abogando Con parejas Para un cruce A 45 grados Que se llama el canal Kiriana tuvo que frenar un poco Pero nada que no se pueda arreglar Utilizando la velocidad De sus motivos Para formar el amarito Este emocional de aplauso Vamos a ver Vamos a ver cómo Se desintegra el abanico Y qué ejercicio nos regalan Abogando Esta formación de amarito Para entrar Ahora En un movimiento de flor Bahía de lanzanillo Abren dos flechas Y ahora van a preparar Este ejercicio combinado En el que van a ingresar Haciendo cruce a 45 Saliendo con giros De 360 grados Y viajando a finalizar Así Tu presenta La hacienda El alcoyeque Ahí estuvo Haciendo el alcoyeque Haciendo el alcoyeque